Con una muy buena concurrencia en las tribunas de la Rural de Jesús María, se concretó una nueva edición del remate anual de Cabaña El Porvenir. La venta obtuvo un precio máximo en una ternera, en la apertura de la reunión, con medio millón de pesos. También se registraron muy buenos precios en los toros, que se vendieron en cerca de los 270.000 pesos, y el promedio alcanzó los 160.000 pesos. Salieron a la venta en total 80 toros brangus y 150 hembras preñadas. En realidad sorprenden un poquito en la zona, pero ya son precios que están siendo habituales en otras regiones del país, exactamente. El máximo ha sido para una hembra, que ha estado en el orden del millón de pesos, para una ternera, básicamente, así que, bueno, es una hembra para nosotros muy importante, así que es una satisfacción haber logrado ese monto. Bueno, es una ternera de un año, que tiene toda la genética más destacada del porvenir en su seno, y que tenemos proyección de llevarla el año próximo al mundial de la raza brangus, que se va a realizar en la ciudad de Corrientes, así que vendimos solamente el 50% de ella. Y, bueno, la verdad que ha sido muy demandada. Sí, en toros recién estaba consultando, porque no recordaba bien, pero, bueno, el máximo sé que estuvo en 270.000 pesos, y creo que los mínimos han sido por arriba de 100.000. Las ganaderías son procesos, son procesos de mucho tiempo, de muchos años. Esto nos entra y se sale de un día para el otro. Y, bueno, al margen de todas las irregularidades con que nos enfrentamos día a día en este país, la ganadería, como una actividad a largo plazo, sigue su curso y hace que este país sea un país que realmente se destaque por esta actividad en la región. Sí, hay algunos reproductores que hemos vendido hoy, pero que van a venir a participar en la próxima exposición y luego serán entregados a sus nuevos dueños. Hemos tenido un año mejor de lo que uno hubiera imaginado. Gran actuación en la Nacional Brangus en Resistencia, con el gran campeón ternero, con la reservada gran campeón ternera, con el gran campeón conjunto hembra, bueno, en Palermo también, con el campeón ternero, el campeón ternero menor, la tercer mejor hembra de la exposición, la campeona vaca. Así que, bueno, venimos, la verdad, con un año excelente, gracias a Dios. Bueno, gracias a Dios siempre decimos que el que tiene bueno generalmente vende bien. En la mayoría de los casos hoy creo que se dio uno de esos. Hoy te diré, estimo que una muy buena venta, en base a los valores que se venían vendiendo. Hoy debemos haber hecho un promedio de 140.000 pesos, 145, 50.000 pesos los toros. Los vientres se venían vendidos entre 80 y 100.000 pesos de promedio, con pico, lo más caro en hembras, hasta 500.000 pesos, una maquidona que se fueron para el Paraguay, y algún toro entre los 230, 240, 250.000 pesos. No tuvimos grandes diferencias en pico de precio en toro, pero fue un remate muy parejo. La torada muy bien vendida entre los 140, 150, hasta 170.000 pesos. Yo creo que fue un gran remate, un remate muy ágil, y bueno, espero que muy conforme, ¿no? La fuerza o el esfuerzo de la familia lo da en hacer este remate en la zona centro, como lo había dicho la vez pasada, estos remates por ahí en la zona norte, generalmente se dan, se dan otras condiciones, hubo otro contexto el hacerlo en el NOA o en el NEA, voy a hacer un remate de esto en la zona centro, donde venga gente del norte de Córdoba, del norte del país, perdón, Formosa, Chaco, a buscar toros acá, sin duda que es destacable y el esfuerzo de la familia por hacerlo acá. Así que yo creo que es muy conforme y para destacar, por supuesto, la torada hoy en la sociedad rural de Jesús María. Mirá, vos sé que la verdad es para destacar la presencia de la gente, colega, amigos, compañeros paraguayos que vienen de su país a buscar genética acá. Sin duda que hoy por una cuestión de cambio les es, no les es muy caro, por ahí hoy reponer en genética, hoy el costo que tienen ellos de la genética creo que se va con muy buenos valores. Hoy los picos de precios se hicieron generalmente para gente del Paraguay, tanto los 500.000 para la hembra como los 280 para algún toro, se fue para gente del Paraguay. Ojalá que los convenios que llegan de cara al futuro sigan con este país limítrofe en tanto compartir la genética paraguaya como la argentina, pero te diré que hoy la gente de Paraguay tiene la mejor genética argentina. Yo creo que desde el punto de vista de la actuación de la cabaña hemos superado o hemos mantenido nuestras actuaciones de los últimos años. Si me lo preguntas desde el punto de vista de los resultados económicos, creo que no han sido lo bueno que podrían haber sido. La falta de crédito, la falta de financiación, el costo excesivo que por ahí tienen las tarjetas rurales, todo eso atentado en contra del negocio de las cabañas, pero bueno, como te decía, son procesos y hay que seguir en pie porque esto no se puede parar y largar de nuevo el año siguiente.